En el Poder Judicial del Estado de Baja California Sur, estamos en constante evolución. Porque queremos conectar contigo, te llevamos temas de interés jurídico de una manera fácil y ligera, buscando resolver dudas relacionadas con la impartición de justicia. Esto es Hablemos de Justicia. ¡Comenzamos! Hablemos de Justicia y consejera de la Judicatura, Abigail Jiménez Montalvo. Muchísimas gracias, magistrada, por acompañarme el día de hoy. Hola, ¿qué tal, Livia? Buena tarde. Pues como siempre es un gusto estar este jueves, un jueves más en Hablemos de Justicia, compartiendo como siempre este espacio con todas las personas que nos sintonizan. Y bueno, pues hoy tenemos a la jueza, la licenciada Claudia Janet Cota Peña. Ella es titular del juzgado primero de primera instancia del ramo familiar en este Partido Judicial de la Paz. Y en esta ocasión nos visita para hablarnos acerca de la inconstitucionalidad de la interdicción. Bienvenida, jueza. Sí, muchas gracias. Muy buena tarde a todos. Gracias, licenciada Livia. Gracias, magistrada, por esta invitación. Me siento muy honrada. No, pues muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y pues para dar inicio con el tema, creo que es importante y fundamental saber qué es la capacidad jurídica de las personas. Pues la capacidad jurídica es la aptitud de cualquier persona para ser sujeto de derechos y obligaciones. Cuando nosotros nacemos, o bueno, cuando somos concebidos, tenemos una capacidad de goce, es decir, sujetos de derecho. Ya cuando crecemos y tenemos 18 años, ya hay una capacidad de ejercicio, donde sin una representación natural, que viene siendo la patria potestad, que tienen padres o abuelos, yo ya puedo hacer valer mis derechos, como contratar, como pagar alguna deuda sin una representación. Eso cualquier persona debe y tiene esta capacidad jurídica. Bueno, y en este caso de la capacidad jurídica que tenemos todas las personas, en algunas ocasiones se ve restringida o se ve limitada. ¿Qué es entonces la interdicción? Es una privación de esta capacidad que hace la autoridad jurisdiccional, para lo cual tenemos un procedimiento de interdicción judicial para saber si la persona puede libremente dar un consentimiento o puede hacer actos jurídicos, porque no lo sabemos. Y somos asistidos por médicos alienistas, que son psiquiatras, y es un procedimiento pues sumario, se puede decir, en el juzgado familiar. Entonces, dependiendo lo que se resuelva, vamos a privar de la capacidad jurídica o no a la persona que mal llamado, mal se llama ahora, interdicto. Y ahorita, ¿qué establece nuestra legislación en razón del procedimiento que usted nos comenta en este momento? Es un procedimiento, como les dije, sumario. Son cuatro médicos alienistas, dos primero que van a certificar pues cómo se encuentra esa persona que tiene una discapacidad, generalmente psicosocial, pero hay de cualquier tipo de incapacidades o discapacidades. La situación es que en una bolsa metemos todas las discapacidades y no es así, porque es un tratamiento diverso, no es diferente para cada persona. En un primer momento, una persona que puede ser concubina, pareja, en matrimonio, hijos, mamá, papá, es la persona que acciona el órgano jurisdiccional y promueve un juicio de interdicción diciendo que ella puede ser tutora de la persona presunta interdicta hasta el momento, no sabemos si está interdicta o no. Llega después una fecha en donde van a comparecer dos médicos alienistas, generalmente que son, que son este, que vienen de la Secretaría de Salud, porque la Secretaría de Salud es una institución, este auxiliar de la Administración de Justicia y entonces llegan al juzgado, vamos al nosocomio, vamos a su casa, dependiendo la situación en la cual se encuentre, y se certifica su estado de salud que está, no haciéndole una serie de preguntas, interrogatorio. Entonces, en un primer reconocimiento que son de dos médicos alienistas, vemos si efectivamente la persona está en modo tiempo y lugar para poder hacer valer sus derechos o no. Ahí mismo, si uno se certifica por parte de los dos médicos alienistas que son coincidentes en manifestar que efectivamente la persona pues no puede hacer valer libremente por ella misma sus derechos, este, el tutor entra, le damos una tutoría provisional y también solicitamos un curador, el curador es el que va a vigilar el debido cumplimiento del tutor, que tiene varias obligaciones, como son las cuentas de tutela, la rendición, porque no solamente es de la persona, sino también de los bienes. Posteriormente hay otro segundo reconocimiento de otros dos médicos alienistas y generalmente nunca, nunca, siempre son coincidentes por los cuatro médicos y se sigue el procedimiento, hay una audiencia donde está el Ministerio Público que siempre nos acompaña en todo el procedimiento y se dicta una resolución. Ese es el procedimiento que tenemos en nuestro Código Civil y Código de Procedimientos Civiles vigente del Estado. La situación que ese procedimiento es inconstitucional, como lo vamos a ver. Sí, pues este tema es muy delicado, ¿no? El hecho de que a alguna persona se le restrinjan sus derechos, esa capacidad de ejercicio, de toma de decisiones y que alguien más supla esa decisión, pues sí, es importante que las autoridades intervengamos para el reconocimiento o no de esa interdicción. Y al respecto, ¿cómo se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia sobre este tema? En un primer lugar, se pronunció en el amparo directo en revisión 159, diagonal 2013, yo creo que conocidos de todos, una persona con Asperger, que aunque fue sometido a una interdicción y fue decretado interdicto, ya no quiso. Entonces, decía él, yo puedo hacer por mí mismo muchas cosas, nomás necesito una persona de apoyo que vaya conmigo al supermercado, saber si me tengo que poner un suéter, si está haciendo frío, alguna situación así. En un primer momento, porque es complicada la figura jurídica, hasta para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque ha tenido varios amparos directos en revisión, y que ha habido un cambio desde el primero, que es el 159 de 2013, hasta el 4 del 2021, en razón de que aquí dice, ok, tus artículos de la interdicción los tienes en tu código, vas a tomar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de que es vinculante, también para México desde mayo del 2008, y vas a hacer una interpretación conforme, a ver qué quiso decir el legislador, ok, para ver si… no hablaba todavía de la inconstitucionalidad en este amparo directo, pero sí nos daba mucha luz en saber de que ya quitaba a la persona del tutor, ya le reconocía una capacidad jurídica a la persona, y entraban las personas de apoyo, que eran con las cuales esa persona, una presunta interdicta o interdicta en razón del procedimiento que se llevó, pues le podían ayudar a algunas situaciones, y entra obligatorio las sentencias de lectura fácil, que son las sentencias que se tienen que dictar, aparte de las sentencias que uno hace en términos jurídicos, se tienen que hacer otro tipo de sentencias, donde le vamos a dar al justiciable que nos pide un lenguaje demasiado sencillo, para que entienda qué fue lo que hizo el juzgado. Posteriormente viene un amparo directo muy importante, el 1368-2015, en donde apareja este tipo de interdicción a los actos prohibidos del artículo 22 constitucional. O sea, es una súper discriminación, y dicen no puede ser. Y nos dice algo muy importante que no lo vieron en el primer amparo, o sea, una norma que es violatoria de un derecho fundamental, y vamos contra el principio de dignidad humana, no puede ser interpretado conforme a, como lo dijo en el primer amparo. Llega, por eso le digo, la Corte va poco a poco, porque no es fácil el tema. Llega y dice, no, aquí lo importante es la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. No vas a hacer ninguna interpretación con nada, porque ya es inconstitucional. Entonces, viene a darnos otro tipo de situación muy diferente al primer amparo. Y así, ¿no? Les puedo decir que hay como hecho amparo respecto a este tema hasta llegar al amparo 4 del 2021, muy importante, donde me llama la atención que la ministra en esa sentencia de fácil lectura le dice al justiciable, yo no te voy a obligar a que te tomes tus medicinas, ¿no? Tú eres tan capaz de eso que tú vas a decidir y yo no lo voy a buscar al médico para saber si estás bien. Tú lo vas a decidir. Entonces, estamos en un paradigma muy importante y una situación demasiado preocupante. Quitamos la figura del tutor, desaparece la figura del tutor, el curador, la tutriz, la tutora. Y es un método social de derechos humanos. Antes era un sistema médico asistencial, ya no. Ahora, la voluntad es ante todo. Lo que yo hago ya en un procedimiento es, si llegan los dos médicos porque estoy en búsqueda de hacer un procedimiento ad hoc, tanto a lo que yo tengo irrescatable de mi código y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, llega la persona, presunto interdicto, que así se le tiene que llamar, que está mal llamado, y le pregunto, señor Luis, señora Juana, ¿quiere usted ser analizada por esos dos médicos? Tiene que buscar siempre su consentimiento. Yo no puedo hacer nada que no esté consentido por esa parte. Ya es diferente a que no tenga una autonomía de la capacidad jurídica como el procedimiento frío que tenemos en nuestro código. Tenemos que dignificar como persona. Porque aparte, creo que hay niveles de discapacidad, ¿no? También, pero quiero entenderlo así, de que en algunas situaciones la persona sí puede, bueno, todos pueden ejercer sus derechos, pero de manera directa, ¿no? Sí, perdón. Partiendo de que es una situación o un procedimiento inconvencional, de plano ya está decretado como tal, y sí sabemos que hay diferentes tipos, por ejemplo, las personas que tienen Alzheimer, las personas que tienen síndrome de Down, incluso la esquizofrenia, o puede ser como lo refiere la jueza, las personas con Alzheimer que tienen cierto grado, pero no los limita como tal, o sea, incluso en el día a día que lo puede ver usted, las personas pueden tener una interacción con ellos y efectivamente la discriminación había venido aplicándose y qué bueno que se retoma en este momento por la jueza, pues también la convención para las personas con discapacidad, ¿no? Y porque aparte también, este, creo que como sociedad y como instituciones estamos tratando de incluir a estas personas. Exacto. Entonces sería como contradictorio tratarlas de incluir en el día a día y no incluirlas en este tipo, pues, de derechos fundamentales. Sí, son facultades que se tienen también por las autoridades. Muy bien. Sí, hay salvaguerdes de las cosas vamos a hablar posteriormente, pero una importante diligencia que tiene que hacer el juez es sentarse enfrente de la persona con discapacidad y tener, o sea, tener una plática. Eso lo pide hasta el juez federal. Saber, no soy médico helenista, sin embargo, debe de sostenerme o yo saber cómo voy a actuar en caso en concreto. Pero es una plática que el juez tiene la obligación de tener. Sí, porque también te das cuenta desde el momento en que tienes esa empatía de sentarte con la persona a la cual le están atribuyendo la interdicción para ver si realmente está con algún grado de discapacidad, ¿no? O sea, y lo captas muy bien. Bien, pues estamos en la parte intermedia, ¿les parece? Vamos a una pausa. Vamos a una pausa. Yo les invito a que se queden Hablemos de Justicia, a seguir conociendo acerca de este tema tan interesante. Ya regresamos. Ya estamos de regreso en Hablemos de Justicia. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde usted que puede conocer la lista de peritos oficiales que auxilian a la Administración de Justicia a través de nuestra página www.tribunalbcs.go.mx, entre otros servicios. También recordarles nuestras redes sociales oficiales. Usted nos encuentra en Facebook como Poder Judicial del Estado de Baja California Sur y en Twitter como arrobatribunalbcs. El día de hoy nos acompaña la jueza Claudia Yanet Cota Peña. Ella es titular del juzgado primero de primera instancia del ramo familiar. Nos está hablando acerca de la inconstitucional, de la interdicción. Es decir, estamos hablando de los derechos de las personas con discapacidad. Bueno, pues vamos a continuar con este tema tan importante y pues preguntarle, jueza, ¿cuál es el marco jurídico de esta figura? Pues primeramente tenemos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ya vigente para nosotros desde 2008 que viene siendo el principal, por decir, ¿no? Todo lo que va conforme a la Convención es lo que tenemos que hacer. Tenemos pues un marco jurídico amplio porque son personas como nosotros, de la clase universal de los derechos humanos, la Convención Americana de los Derechos Humanos, tenemos también una Convención Interamericana para toda la discriminación de la discapacidad. Inclusive aquí en Baja California Sur tenemos una ley de institución, ley del Instituto Sudcaliforniano para este tipo de personas con discapacidad. O sea, es amplio. Tenemos el protocolo de la Corte respecto de lo que nos dice, qué debemos hacer cuando tenemos una persona con discapacidad, los tipos de discapacidades que hay, que aunque no es vinculatorio, no es vinculante, pues sí, es orientador para nosotros, es importante observarlo. Entonces, el marco jurídico es mucho porque son personas como nosotros, son entes jurídicos. Y la Convención dice, primero tienes que reconocer la capacidad jurídica. En ningún caso vas a prohibir, vas a privar de la capacidad jurídica a las personas. Por tanto, el marco es igual como nosotros, que no tenemos una discapacidad. Pero lo importante aquí es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es la que tenemos que llevar a cabo y estar acorde a todos los códigos de la República con ella. Así es. Sí, pues en este marco jurídico tan amplio y que, pues, en el caso de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que nuestro país la suscribió desde 2008, ya es obligatorio como lo refiere. Pero en esta convención, ¿cuáles son las salvaguardas a que se refiere el artículo 12 de ella? Hay una situación muy importante, muy interesante. Al momento de que la figura jurídica cambia y quitamos el tutor, tutriz, tutora, curador, llegan las personas de apoyo, que pueden ser personas físicas o morales, inclusive instituciones. Las personas de apoyo van a servir para que el juzgador se dé cuenta qué quiso la persona con discapacidad, porque tenemos muchos tipos de discapacidad. Hay personas que no nos van a poder dar su voluntad, efectivamente. ¿Por qué? Porque están postrados en una cama, pero ellos tienen una capacidad. Entonces, vamos a tener una red de apoyo de la gente, la esposa, el vecino, incluso los familiares, que me cuenten qué quiso. Hagan de cuenta que viene siendo ahora, para dictaminar el juez, lo que él quiso decir, lo que quiso cuando estaba bien, es por medio de presunciones, es buscar su ambiente social. Inclusive, en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familias, como lo vamos a ver, entre el notario. Yo puedo ir a un notario a decir, yo quiero que cuando quede en demencia senil, tenga un accidente, me pase algo, quiero como persona de apoyo a tal persona. Sí, o sea, que me apoye y decida, no que decida por mí, sino ella vea reflejado lo que es mi vida, para que me aplique lo que yo quisiera, como yo fui. Entonces, es muy, muy, demasiado importante, de verdad, esas personas de apoyo, que ahora ya vienen en este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Entonces, las salvaguardias que son del artículo 12 de la Convención sobre las Personas con Discapacidad, esos son los mecanismos que el juez tiene, para que lo que quiso esa persona que está postrada en cama, o lo que quiere la persona, que sí me puede dar un consentimiento, sea lo mejor para ella y cuidarlo, que no haya abusos, porque qué pasa si hay un conflicto de interés con una persona que trabaja para él y le dice, oye, ¿sabes qué? Dame en donación remuneratoria, que es la donación que se da por agradecimiento, porque yo te estoy cuidando. Entonces, son abusos que el juez tiene que tomar en cuenta que no se den. También son mecanismos que son temporales, porque no siempre las personas con discapacidad van a tener una persona de apoyo cuando ellos ya digan que ellos solitos pueden ejercer sus derechos. Viene siendo una situación muy diferente a todo lo que tenemos ahora. Es el cuidado del juez, es donde la autoridad jurisdiccional entra en esas salvaguardias para cuidar el deseo de la persona estando en cualquier situación. Licenciada, y entonces, ¿qué son las personas de apoyo, de confianza a que se refiere a esta convención? Son las personas que rodean a la persona con una discapacidad, familiares, amigos, todas las personas que saben, convivieron, y me van a decir qué fue lo que quiso, si realmente se va a vender una casa, saber si él, esa persona que no me puede dar su consentimiento, no me puede decir realmente si quiere hacerlo o no, si él en su momento dado quiso vender la casa, solo quiso pintar de un solo color. Entonces, cuando no tenemos personas de apoyo, hay un conflicto de interés en la persona de apoyo, entran personas morales de apoyo. Entonces, entra como un tipo de consejo de tutela que no tenemos, que tenemos en el código, pero algo así, entonces, nos va a ayudar. Aquí lo importante es la voluntad de la persona, porque si yo no le doy su voluntad, atento contra el principio de dignidad humana. Entonces, si yo tengo su voluntad, ya no hay problema. Una voluntad informada, siempre le tengo que pedir un permiso para, la persona de apoyo no va en contra de su autonomía, apoya a tomar decisiones. No es como ahorita, que el tutor suple toda voluntad, aquí no hay suplencia de voluntad. La persona lo hace, él tiene la persona de apoyo, las personas de confianza que lo rodean, para tomar las decisiones por sí solo. Él va a firmar ante un notario, va a ir a una cuenta bancaria, a un banco, va a hacer todos los actos jurídicos, porque no podemos privar de la capacidad jurídica de las personas. Entonces, a esta persona que se le está atribuyendo el estado de interdicción, ¿se le pregunta quién puede ser su persona de apoyo? ¿O lo propone alguna institución? ¿Cómo se llega usted en su experiencia? ¿Cómo se llega para cerciorarse de que realmente sean personas de confianza, o personas conocedores de la vida de esta persona posiblemente interdicta? Es que lo que pasa es que igual que nuestro código, como está ahorita la figura jurídica, los tutores generalmente son la esposa, el juino y lo demás. Aquí viene siendo igual. Sin embargo, puede haber un conflicto de intereses. Por el simple hecho del parentesco, no hay conflicto de intereses, pero tal vez el interés que tenga una persona de quedarse con algo respecto de la persona con discapacidad, lógicamente. Entonces, cuando pasa eso, y yo pongo una persona de apoyo que tiene que protestar un cargo, si un tercero puede venir, es que hay un abuso. Se abre un incidente dentro, ya lo dice el Código Nacional de Positivos de Civilidades y Familiares, debe abrir un incidente donde el juez, perdón, debe determinar qué es lo que pasa en esa situación, si va a cesar la persona de apoyo, opone otra persona de apoyo. El Código Nuevo, el Código Nacional, ya deja mucho trabajo al código sustantivo de cada entidad federativa, en razón de que habla de un procedimiento oral. Entonces, ya lo deja para que nosotros legislemos respecto a esta situación. Entonces, las personas de apoyo deben ser apoyo nada más. Así se debe entender. Tienen que protestar un cargo, sí, pero no rinden de cuentas de nada, como una tutela. Sí, el juez tiene que vigilar el debido desempeño que haya para que no haya un abuso, que son las salvaguardias de que habla el artículo 12 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Cuando no existe nadie, cuando ya las personas que tuvieron de apoyo por un incidente fueron removidos, que también se remueven, entran las instituciones, o sea, hay personas morales, sí, que son psicólogos, abogados, esas personas también son de apoyo para esa persona con discapacidad que las necesita. Así es. Bueno, ahorita ya más o menos tocaba el tema de este nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Qué dice específicamente en relación a esta figura? En su… en todo el clausulado, el numeral que tiene el código, pues es muy vasto, hay muchísimos artículos, ¿no? Entonces, ya quita la figura del interdicción, deroga la figura del interdicción, ya no hay interdicción, ni como ponerla, ¿no?, en la frase juicio de interdicción, este, en el transitorio lo dice, porque atenta en contra de la capacidad jurídica de las personas, y trae un procedimiento de apoyos y salvaguardias, que era lo que yo estaba explicando, ¿no? Es puntual, es un capítulo no muy grande, pero es muy puntual, porque nos deja las legislaciones de los estados hacer lo propio, porque, pues, dependiendo, ¿no?, estamos en Baja California Sur, Oaxaca tal vez será un poquito diferente, en razón de las tradiciones y lo demás, teniendo que tomar en consideración eso, entonces, cada estado tiene la obligación, ya de legislar sobre este tema, nos dan los parámetros y las bases, inclusive entran los notarios, yo puedo ir ante un notario diciendo, cuando yo tenga alguna situación, quiero persona de apoyo tal persona, no hay una controversia, ¿no?, pero voy y lo hago, entonces, ¿qué quiere decir?, tenemos que vincular a las autoridades administrativas y de todo, no solamente somos las judiciales, tenemos que educar a todas las autoridades, para que ellos tampoco priven de una capacidad jurídica, que nosotros no estamos haciendo a esa persona con discapacidad. Oiga, licenciada, y bueno, sabemos todos que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ya está publicado, ¿no?, por las, por las cámaras federales, pero tiene una vigencia que va a iniciar hasta en cuatro años, o sea, tenemos cuatro años para prepararnos todos los estados, sin embargo, hay temas tan importantes como, por ejemplo, este, que no puede esperar a que entre en vigor porque estamos lesionando derechos, pudiéramos llamarlo de esa forma, ¿qué considera usted al respecto? ¿Sobre la aplicación o no? ¿O qué es lo que debemos hacer? Yo creo que como Poder Judicial debemos de comprometernos como estamos comprometidos siempre con la gente, ¿no? Entonces, es tomar nuestro procedimiento y saber si es discriminatorio, tenemos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y tenemos que ser creativos y arriesgarnos, a darle a esa persona, no una privación, una capacidad jurídica que le tengo que reconocer, porque atento en contra de un principio humano que está consagrado en el artículo no constitucional, que es la dignidad humana. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Tomar mi convención? ¿Hacer lo propio? ¿Hacer lo que me dicen? Porque ahora podemos inaplicar. El juez, aunque seamos de primera instancia, podemos inaplicar las normas que son violatorias, ya lo dijeron en todos los amparos directos en revisión, ya emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por tanto, tenemos que hacer lo propio. Vamos a hacer un procedimiento que nos deja hacer. Vamos a pedirle a la señora, dignificarle a esa persona con discapacidad, y preguntar todo lo que le vamos a hacer. Entonces, lo podemos hacer, tenemos la herramienta, sí, debemos hacerlo. Pues excelente, pues este tema tan interesante, se nos fue el tiempo volando. ¿Algo más que desea agregar? Estamos ya muy pocos minutos de cerrar el programa. Debemos juzgar con perspectiva de discapacidad, con perspectiva de infancia, con perspectiva de género, y todas las perspectivas que tenemos que hacerlo. Tenemos una obligación con la gente, tenemos que dar la certeza jurídica siempre. De verdad, el Poder Judicial del Estado de Baja California Sur, estamos haciendo lo propio. No debemos dejar de lado que un día vamos para allá, tal vez, seamos unos adultos mayores que necesitemos esto. Si lo hacemos bien, nos dignifican. Muchas gracias. Pues bien, muchas gracias por su excelente exposición. Así hemos llegado al final del programa el día de hoy. Agradecemos a la jueza Claudia Yanet Cota Peña, que es la titular del juzgado primero del ramo familiar, en este Partido Judicial de la Paz, por haber estado con nosotros en esta emisión. Muchas gracias de verdad por la invitación. Gracias, licenciada Livia. Gracias, magistrada. Muy amable. Bien, pues, además de agradecerle a la jueza, también quiero agradecerle a la magistrada Abigail Jiménez Montalvo por haber estado el día de hoy con nosotros. Muchas gracias, magistrada consejera. Gracias, iguales. Siempre es un gusto estar en Hablemos de Justicia, llevando a la ciudadanía este tipo de temas tan interesantes. Así que gracias también a ustedes por sintonizarnos. Mi nombre es Livia Vázquez y esto fue Hablemos de Justicia hasta entonces.